Hola, hola bellezas, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal por si son nuevos pasando por acá. Yo me llamo Keila y sí, como lo abrí en el título, el día de hoy les voy a estar enseñando aquellos productos que compré por influencia, ya sea de TikTok, YouTube o Instagram. Así que comencemos. Y bueno, si ustedes me siguen desde ya tiempo saben que antes a mí me encantaba comprar muchísimo maquillaje, me encantaba probar casi todas las colecciones nuevas que salían de maquillaje, casi todas las bases, me encantaba comprarlas, probarlas, incluso antes de tener mi canal de YouTube, me gustaba muchísimo comprar maquillaje. Hace como unos dos años le bajé bastante a comprar maquillaje. Tengo un video próximamente de razones por las cuales ya no subo contenido tanto de maquillaje y así. O razones por... no, es que no es que me aburrió el maquillaje porque me encanta todavía maquillarme, me encanta todavía comprar ciertos productos de maquillaje y así. No es que me aburrió, sino que creo que como que tanta colección y tanta colección me fue como saturando. No sé si a ustedes les pasa, pero no podemos negar que hay productos que se hacen tan virales que a veces uno no puede aguantarse y es como que tengo que probarlo y pues lo compramos. Y eso me pasa a mí también. Hay productos que si no fuera porque son virales, no los hubiera comprado. Entonces les voy a estar enseñando aquí maquillaje y otras cositas que he comprado meramente por influencia de los influencers. Para empezar tengo este, es el de Charlotte Tilbury. Este es el Pillow Talk Matte Beauty Blush One. Tengo la tonalidad Dream Pop. Es una tonalidad muy linda. No era la tonalidad que yo quería, pero obviamente estaba tan viral que estaba sold out. No había otros colores y compré este. Me gusta mucho, es muy lindo, dura todo el día. Pero es un producto que yo al principio sabía que no me iba a gustar porque algunas veces no me gustan este tipo de productos que a veces es como un poquito difícil de usarlos, por así decirlo. Porque yo tenía el bronce de Charlotte Tilbury y se me echó a perder porque nunca lo terminé usando. No recuerdo ni siquiera la última vez que utilicé este blush. Así que este es uno de esos productos que compré porque fue viral, no porque si no hubiese sido viral ni siquiera creo que me hubiese llamado la atención para nada. Voy a tratar de usarlo porque les digo, tengo meses y meses de no usarlo porque a veces este me gusta usar, me gusta usarlo, ponerlo en la mano, ir con una Beauty Blender un poquito porque es bien, bien pigmentado o con una brochita así para difuminar. Entonces es como que un poquito trabajoso a veces, pero sí, este es uno de esos productos que compré solo porque fue viral. Obviamente esta base, wow, cómo se hizo viral. Esta es la de Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Tengo la tonalidad 3W0, me encanta el color, me encanta el acabado, es mediano, no es de full cobertura y me encanta muchísimo cómo deja la piel. Se ve súper natural, es ligera, es muy linda, pero honestamente es una base que si se me acaba no volvería a comprar porque hay bases que son... Un poquito más baratas que estas y me pueden dar el mismo acabado, así que sí me gusta, pero es una de esas bases que se hizo viral honestamente por hacerse viral, no porque era wow, la gran maravilla. Les pregunté a mi comunidad si ustedes han comprado productos virales y varios de ustedes me dijeron que compraron también esta base, también cayeron. Pero sí, es muy linda, vale la pena, yo he estado disfrutando usarla, pero como les digo, creo que si se me acaba no es de esas bases que digo, ok, voy a volverla a comprar como la de YSL, la de Valentino, la de Charlotte Tilbury y esas han sido mis bases que se me gastan y vuelvo a comprar. Pero este es como para estos acabados más naturales, pero sí. Este otro blush, este de Dior, y en esta tonalidad que es la 001 Pink. Este blush salió hace tiempo, pero de repente se hizo viral y de repente se estaba sold out. Me acuerdo que yo lo compré, me esperé hasta la oferta de Sephora y lo compré en la oferta de Sephora. Es muy lindo. Esto sí me encanta haberlo comprado porque este es un producto que disfruto muchísimo usar. También he comprado otras tonalidades, tengo dos tonalidades más, pero mi favorita sigue siendo esta. La fórmula es muy linda y es un blush que va a varias tonalidades de piel, lo cual me parece increíble. No sé, es como que se adapta a tu color prácticamente. Este es un must. Este definitivamente sí valió la pena para mí haberlo comprado. Una de mis últimas compras virales es este blush. Este es de Milk Makeup y tengo la tonalidad Spritz también. No era la tonalidad que quería, pero era la única que estaba en stock cuando lo compré. Dije, esto honestamente me da cosa, me da nervios, me dan ganas como de moverlo. O sea, es que es tan satisfactorio como verlo, tocarlo. Oh my God. Pero bueno, he visto muchas reseñas que a algunas les gusta, a otras no, les cuesta difuminarlo. Para mí no fue el caso, me encanta. Voy a hacer un video, un short aquí en YouTube de la diferencia de este con el de Benefit, porque siento que el Benetín de Benefit, que es igual que este que es como una tinta, ya sea para labios o las mejillas, siento que el de Benefit me cuesta un poquito más difuminarlo que este. Me parece que se difumina súper rápido, yo solo me lo pongo así en la mejilla y luego voy ya sea con los dedos, ya sea con una Beauty Blender o con una brocha, pero una brocha así como esa que uno usa para la base. Cuando vi un video en TikTok, una chica estaba a recomendarlo, difuminarlo con una brocha así como esta, y me parece que se difumina bellísimo con una brocha como esta. Entonces, pero también como les digo, con los dedos funciona y también con la Beauty Blender. Así que este ha valido muchísimo la pena, tanto que hasta quiero otro color, pero creo que no. No necesito otro color, me voy a quedar solo con este. Rare Beauty. También Rare Beauty a veces se vuelve viral. Este iluminador se volvió viral hace días. Tengo la tonalidad Mesmerize y es muy lindo. Este se me quebró porque siempre me lo llevo de viaje y se me terminó quebrando en uno de esos viajes, pero igual lo uso. No sé, siempre lo llevo de viaje igual y pues trato como de empacarlo bien cuando empaco el maquillaje y no se me ha seguido quebrando, pero es lindísimo. Este también ha valido muchísimo la pena para mí. Es un producto que bueno, solo si se me quiebra volvería a comprar, pero no es como que se me va a gastar, por así decirlo, porque trae muchísimo producto. Pero sí, estos iluminadores son de los más lindos que yo he probado en mi vida. Se ve súper lindo en la mejilla, así como que súper glowy, pero a la misma vez no como chonky. No es como que te va a maximizar si tenemos textura. Ahora, últimamente estoy teniendo como textura aquí un poquito, como que los poros se me han congestionado en esta área y este me fascina porque, como les digo, no exagera la textura. Es muy lindo. Les quiero enseñar algo que fue viral y fue un producto en aquellos años, creo que como el 2018. Ay, como que si fuera ya tiempos, pero en realidad sí, fue hace mucho tiempo. Este producto de Anastasia Beverly Hills con Ambrisie. Acabo de encontrar este que era como que tenía dos, uno que está súper viejo y este que lo tenía como un backup. Oh, wow, este producto ni siquiera existía en TikTok o Instagram, todavía no se hacía tanto contenido en maquillaje. Se hizo viral más que todo aquí en YouTube y todas queríamos este iluminador. Pero es que en realidad este iluminador es potente, era lindo, el color perfecto. Pero, ¿cuántos recuerdan este iluminador? Cuéntenme abajito cuántos recuerdan este iluminador y si ustedes también lo compraron por toda la fama que tenía este iluminador. Otro producto que también compré de Rare Beauty porque fue viral, también estuvo sold out. Estos son los Lip Tin Oil. O sea que es como un brillo labial, pero al mismo tiempo es como una tinta. Es una fórmula muy particular porque es lip gloss, hidrata los labios y al mismo tiempo también es como una tinta de labios. O sea que a pesar de que, a pesar como otros lip glosses que rápido se quita el pigmento, este dura un poquito más en los labios. También quería comprar muchos colores, pero solo me quedé con este porque me encantan estos brillos o lip gloss que son así rosaditos. Son mis favoritos. Ok, creo que este es el último producto de maquillaje que me dejé influenciar últimamente. Y fue hace como cinco días y son estas esponjitas que son como Beauty Blender. Vienen en un paquete. Me salió un reel de esta chica, Pau Florencia, creo que se llama. Yo no la sigo a ella, pero ella se maquilla súper lindo, eso sí. Pero estaba como que diciendo que estas esponjitas pues son muy buenas, etc. Y últimamente me encanta usar las Beauty Blender otra vez. Como que a veces las dejo olvidadas, a veces vuelvo. Y me gusta usarlas mucho sin mojarlas ahora. Me gusta usarlas así pues como vienen. Entonces estaba buscando y iba a ir a Sephora a comprarme otra Beauty Blender porque, o sea, me gusta como usarlas y luego limpiarlas todas al mismo tiempo. Tengo tres y quería otra. Sí, yo sé, es una locura. Pero me gusta tener varias como para usarlas y luego al final lavarlas todas. Entonces me encantan. Estas son muy buenas y vienen en un paquete de seis. Les voy a dejar abajito el link. Las compré en Amazon. Son de la marca EOE Studio. Buenísimas. En realidad que esto también valió la pena haberlo comprado. Ok, ahora les voy a enseñar otros productos que no son de maquillaje pero que me dejé influenciar. Primero, un producto súper viral es este vaso y es el Stanley. Dios mío. Muchas personas coleccionan este vaso pero en todos los colores. Hay personas que hasta se han peleado por este vaso. El día de San Valentín sacaron uno súper lindo, muy bonito. Creo que era como rojo o rosado, no recuerdo. Hay personas que se fueron a dormir a Target para que cuando abrieran pudieran comprar ese vaso. Es una locura. En mi defensa yo no compré este vaso porque fue viral porque ella tenía mi vaso que me gustaba y así. Pero este me lo gané en mi trabajo. Tiene aquí el nombre de mi compañía, es Transac. Entonces cuando me lo enviaron pues lo probé y entonces una vez pues le puse hielo y todo y al siguiente día lo iba a lavar y todavía tenía hielo. Y yo fue como que ¿qué? Entonces eso fue lo que me llamó la atención pero este es demasiado grande para mí. O sea es más grande que mi cara. Entonces este se lo di a mi esposo porque a él sí siempre le gusta pues andar en el trabajo con su refresco con hielo. Y pues a mí me gusta mucho el café también con hielo. Entonces me gusta porque me lo preparo ahí como que al mediodía. Entonces estoy como que toda la tarde tomando y sí, le dura muchísimo el hielo. Entonces me compré este tamaño que es más pequeño. Este me lo estuve comprando en un paquete de dos. También uno para mi esposo y uno para mí. Y me compré este otro en este mismo color como para tener uno para refresco y otro para café. Pero dos son suficientes. Y en realidad lo compré por lo que les digo porque realmente funciona. Mantiene el hielo todo el día. Así que eso sí han valido la pena pero uno o dos más que suficientes. Y también no es algo que yo voy a andar por todos lados con mi vaso Stanley. No, solo lo ocupo para acá o cuando voy de viaje para andarlo ahí en el carro. That's it. Eso es todo. Otra cosa que compré por influencia que no necesitaba es esta bolsita de Chanel. Todos los años ellos sacan estas bolsitas para sus colecciones de holiday o de navidad. Y así yo tengo la del año antepasado que me compré una rojita. Y este año pues dije no, no la voy a comprar porque ya tengo la roja y pues es suficiente. Pero no me resistí porque cada vez miraba en Instagram, en YouTube. Y pues miraba que las personas las hacían así carteritas. No me resistí y la compré. Primero compré la blanca pero se la regalé a mi hermana porque ella le encantó muchísimo. Y dije bueno, se la voy a regalar. Y luego me compré la azul porque dije bueno, esta puede ser bonita como para usarla de cartera un poco más casual. La hice de cartera, le puse estos cositos que compré en Amazon. Pero nunca la uso de cartera. Entonces la uso últimamente para andar las cosas que necesito para cuando voy a la piscina o a la playa. Entonces como cuando mi esposo y yo viajamos ya estoy acostumbrada a solo andar como mi maleta de mano y mi artículo personal. Entonces siempre ando todas mis cositas ya sea protectores, ya sea pues cremas. Todo eso lo ando en botecitos pequeños. Entonces esta me ha venido muy práctica para eso. Aquí tengo todo lo que necesito para la playa o para la piscina. Entonces si la estaba utilizando, o sea esa la compré, valió la pena para mí. Son muy lindas y la verdad es que los productos que vienen en ellas no son como que la gran cosa. En realidad uno compra estas carteritas más que todo por la carterita. Y creo que este año, ay no sé, yo digo que no la voy a volver a comprar pero siempre compro alguna. Este año me pasé, compré dos, lo sé. Este próximo año voy a hacer lo mismo, solamente voy a comprar una. Por último voy con una cartera y tengo esta de por acá, es del Libytone. No es auténtica, esta se llama High Rise. A veces también le dicen Bombag. Y pues ellos siempre me piden que escoja las carteras que yo quiero. Y a veces me gusta como pedir carteras que me llaman la atención para ver si me atrevo a comprarlas en auténtica. Como la que está por allá que les enseñé en mi video anterior. Ya me la compré en auténtica y me encanta. Esta es una cartera que está muy de moda. O sea, aquí en Estados Unidos salís y todo el mundo anda a este tipo de carteras que se llaman Fennipack en inglés. También le dicen riñoneras, mariqueras. O sea que se usan aquí en la cintura así de este modo. Pero está de moda utilizarlas así como que cruzadas. Esa es como la moda últimamente. No me gusta. Pero se la vi a una persona en vivo y dije wow. Me encantó muchísimo el outfit que ella andaba. Y entonces dije, me está llamando la atención esa cartera. Entonces la pedí. No sé cómo me siente al respecto. La verdad es que la calidad está súper buena. Tenemos acá como este zipper. A ver, tenemos este cuero que se llama Bechera o Bequera. Este cuero se va a ir oscureciendo y si le cae como que agua también se puede manchar. Creo que lo que no me gusta es esta parte de acá del cuero. El zipper se abre de una manera súper suave. Y tiene solo un compartimiento por acá. Ah sí, viene con este tag como con esta cosita que se le pone acá. No me gusta honestamente con esto. Siento que se ve como que demasiado en la cartera. Entonces ya la usé una vez pero no le puse este cosito. No sé, me gusta más cómo se ve así simple. Y me gusta también que tiene un zipper aquí atrás. Entonces también le cabe súper súper bien el celular como pueden ver. Y le caben bien muchísimas cosas. Trae este strap que está muy de moda también en Louis Vuitton y en casi todas las carteras. Que es un strap como de guitarra. Así le llaman, guitar strap. Como les dije ya la usé una vez aunque creo que este no es mi estilo de carteras. Me gustan las carteras que sean un poco más elegantes. Así que esta es una cartera que definitivamente no voy a comprar en original. O sea, me llamó la atención solo por eso porque la veo muchísimo que está de moda. Entonces se usa prácticamente así. Y sí, es muy cómoda para usarla. O sea, súper práctica. Unas la ponen como acá pero mis bubis son bien grandes así que se mira como que ridícula. Entonces me gusta mucho así. Y como les digo, aquí atrás pues anduvo el celular. Muy cómoda para andarla pues de compras, haciendo mandados. Y así jamás la utilizaría de esta forma. No sé, como que no, no me gusta. Entonces es una cartera que yo no compraría en original porque es más que todo para usarla casual. Y a mí me gusta comprar carteras originales que puedo usar casual, un poquito para la noche, con ropa un poco más elegante. Y esta definitivamente es para usarla con un outfit súper casual. La calidad es súper buena, se parece mucho a mis auténticas Viviton. Les voy a enseñar la diferencia. Esta es la nueva que me compré en auténtica y esta es la que no es auténtica. Como ven, se parece muchísimo. Esta fue por pura influencia porque la he visto muy de moda, pero no es un estilo que es tan, tan para mí. Al menos que ande un outfit súper, súper casual. Así que esa es como una elección. Cuando miremos un producto que está de moda, ya sea una cartera, unos tenis, una ropa, tenemos que pensarlo bien si es un producto que queremos comprar solo porque está de moda, porque las modas pasan. Y a veces, pues en cuanto a carteras, terminamos con una cartera que solo fue de moda, pasó y a veces ya después no la queremos usar. Yo voy a usar esta, no es mi estilo tanto, pero pues de que es práctica, es muy, muy práctica. Así que este fue el video de hoy. Como ven, yo también me dejo influenciar y me gustaría saber si yo las he influenciado en comprar algo. Pero, perdónenme, espero que les haya gustado el video. No olviden regalarme un me gusta. Suscribirse a mi canal si no están suscritos y activar esta campanita para que YouTube les notifique cuando suba un video nuevo. Sin más nada que decir, nos vemos hasta mi próximo video. Bye. Bye. Bye.